¡Sup! ¿Seguro que no quieres andar en submarino, Rocky? ¿Y dejar esta linda playa seca? No, gracias. ¡Oye, algo viene! ¿La babosa marina gigante? Mejor, el submarino que va a salvarnos. Ryder, me da mucho gusto oírlos. Muy bien, esperen. Trataremos de sacarlos. ¡Brazo de rescate! ¡Los tengo! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Capitán Turbot! ¡Ya liberamos la campana! ¡Muy bien! ¡Vamos por esa babosa marina! ¡Eso no sonó bien! ¡Mira, hay una fuga! ¡Nos estamos inundando! ¡Hay que ir a la superficie! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡No puedo controlarnos! ¡Deténgase, Capitán! Sin timón no podrán ir a ningún lado. ¡Tengo un plan! ¡Rocky, necesito que bajes a ayudarnos ¡ya! ¡Claro, Ryder! ¡Listo para zambullirme! ¡Tú puedes, amigo! ¿Ves? No es tan malo. ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Y mojado! ¡Muy, muy mojado! Bueno, ¡a nadar! ¡Ahí voy! ¡Ah! Horacio, ¿qué hacemos ahora? Ryder viene. Esperaremos a que arregle el timón. ¡François Dubois no espera a nadie! ¡No, François! ¡El timón está... ¡Apágalo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Apágalo! ¡Los cachojos están aquí! ¡Qué bueno que esperamos! ¿Listo? ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Mi barriga no aguanta más sacudidas! ¡Juga ovación! ¡Arriba y espera! ¿Pera? ¡La babosa! ¡Le tengo! Me pregunto cuándo saldrán a la superficie. ¡No otra vez! ¡Oye, ballenita! ¿Por qué no juegas conmigo? ¡Gracias, amigote! ¿Quién quiere jugar voleibol? ¡Yo quiero jugar! ¡Yo! ¡Rider, muchas gracias por sacarnos del fondo del mar! ¡Descuiden! Cuando tengan problemas, solo huyen por ayuda. No se preocupe, Capitán Turbot. Nosotros recuperaremos la estatua. ¿Por dónde cayó? ¡Cayó del bote justo aquí! ¡Pero es demasiado profundo como para ver! ¡No hay problema! Mi teléfono tiene incluido un sonar y nos ayudará a encontrar la estatua donde sea que esté. ¡Ahí está! Al borde de ese cañán submarino. ¡Mira! ¡A los peces también les agrada el abuelo Grover! Será mejor sacar esa estatua antes de que siga sumergiéndose. ¡Muy bien, Skye! ¡Estás justo sobre la estatua! ¡Entendido, Ryder! ¡Ahora, Zuma, a ponernos nuestros trajes! ¡Ahora, Zuma, a ponernos nuestros trajes! ¡Ahora, Zuma, a ponernos los trajes! ¡Ahora, Zuma, a ponernos nuestros trajes! ¡Ahora, Zuma, a ponernos nuestros trajes! ¡Ahora, Zuma, a ponernos nuestros trajes! Una ballena golpeó la estatua del abuelo Grover y está al borde de caer a un cañón submarino. ¡Y el cable de Skye no es tan largo como para alcanzarla! ¿Qué podemos hacer? ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Le prometí a la alcaldesa Goodway que cuidaría bien del abuelo Grover! Necesitamos hacer que la estatua flote hacia la superficie. Podemos usar... ¡Globos! ¡Globos! ¡Ah! ¡Qué gran idea, Ryder! Así es como recuperan barcos hundidos. ¡Qué haremos, qué haremos, qué haremos! ¿Ricky, me escuchas? Aquí estoy, Ryder. ¿Qué sucede? El cable del helicóptero no llega hasta la estatua. ¿Y qué necesitas? Un globo grande para llevarlo bajo el agua. Lo atamos a la estatua, lo llenamos con helio y así subirá a la superficie. En el cuartel tengo el globo perfecto para eso. Bien. Lleva el globo y un tanque de helio al muelle. Zuma ya va en camino. Entendido. Aquí tienes el tanque de helio y el globo. Gracias, Rocky. ¡Esto saldrá perfecto! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Está todo listo con el tanque de helio, Ryder? ¡Listo! Zuma lleva el globo hasta la estatua. Lo amarraremos, lo llenaremos con helio y la estatua subirá hasta la superficie. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ryder! ¡Resultó muy bien! Quizás demasiado bien. Fue un rescate increíble, amigo. No podemos dejar que se aleje. ¡Sky, lleva la estatua al ayuntamiento! ¡De inmediato, Ryder! ¡Es hora de volar! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Nos vemos en el ayuntamiento, Ryder! ¡Bienvenidos todos los Good Ways grandes y pequeños! ¡Hola, tía alcaldesa! ¿Gustavo? ¿Julius y Justina? ¿Acaso nos falta algo ahí? ¡Abueno Grovers! ¡Sabía que los Pau Patron lo lograrían! ¡Hurra! ¡El abuelo Grovers regresó! ¡Por supuesto que lo haría! ¡Ryder! ¡Cachorros lo lograron! ¿Cómo agradecerles? Ya sabe que cuando nos necesite, solo huye por ayuda.